Piel morenita, bonita como tú, independiente Esto es Wall, yo ya extrañaba a Wall No pueden ustedes dejar de venir y disfrutar y ver a estas chicas guapísimas aquí Una gatita como tú Para abajo, para abajo Solteritas amigas Claro No necesitan hombres Nada Pero por aquí puede haber un hombre soltero bien guapo Puede ser, pero solo para una noche Para un ratito nada más de farra, divertirse aquí en Guayaquil Uno los invita y después no vienen Ya no es culpa ¿Siempre vienes aquí a Wall? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de Wall? La música El ambiente ¿Con quiénes vinieron? Con unos amigos Se escaparon un ratito Inviten a todos a que vengan aquí a Wall Y envíen un saludo de entretenimiento total Ya, vengan chicos De verdad que Wall es lo mejor No se van a arrepentir Tienen barra libre de todo Y música súper buena Y mujeres bellas Por supuesto Miren, mujeres guapísimas y divertidas Hasta abajo Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú Independiente Ella no la para nada Sin compromiso Cuando se le va a asignar Aquí veo cuatro chicas bien guapas Y un solo hombre Amigo, usted está bien acompañado Sí Muy bien, estoy con estas bellas mujeres aquí en Guayaquil Anticipándose para el Día del Padre ¿Usted es papá? Sí Bien acompañadito ¿Está con quién? ¿Quién lo acompaña? Con mi mujer aquí Su esposa bien guapa Gracias niña ¿Ya le tiene preparado el regalo para el Día del Padre? Por supuesto Le tenemos preparadito Porque él se va de viaje el domingo ¿En serio? Y ahora están disfrutando aquí en Wall ¿Qué están celebrando? Para esto Estamos celebrando Porque él viene de viaje cada vez y cuando Entonces estamos celebrando Salimos a forrear Aquí full farra sería el padre Full farra ¡Uuuh! ¡Que sea la farra! ¡Uuuh! Entonces inviten que todos vengan aquí a Wall Y envíen un saludo Máximo a Wall Les invitamos la farra de largo Hasta las 3 de la mañana A ver, a ver Demuestra que ustedes son la pareja más animada aquí de Wall ¡Uuuh! Les vengan a Wall Un saludo para entretenimiento total Un saludo con mucho cariño para Wall ¡Hasta abajo! Aquí por lo que veo están celebrando ¿Quién es el cumpleañero? ¡El cumpleañero! ¡Qué guapa que está la cumpleañera! ¿Estás bien acompañada? Sí, muy bien Muy bien por lo que veo ¿Novio? No Aquí está el novio Aquí está el novio Ya mismo Están en planes, están en planes Hoy es todo Tal vez, sí Hoy se manifiesta la cumpleañera ¿Sí o no chica? Así es Hoy es todo, ¿verdad? Hoy le van a hacer soplar la vela ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera! Unas palabritas para la cumpleañera Es la mejor amiga Porque me invitó Porque me invitó ¿Hasta qué hora es la farra? ¡Cuatro! ¡Hasta las cuatro! ¡Hasta que nos voten! ¡Hasta que nos voten! Entonces recomiendan a todos el lugar que vengan Que están todos invitados aquí a Wall ¡Sí! En mi cumpleaños vengo, ¿ya? A ver, pues un bailecito cumpleañera ¡Baila, baila! ¡Uh! Un saludo para Iti, nada más Un saludo para Iti, nada más ¡Uh! ¡Un saludo para Iti, nada más